Tenemos la oportunidad de volver a compartir con el dúo Turica Doncel. Son dos amigos que vienen desde Córdoba, que se caracterizan por andar de gira por todos lados. Los chicos hace más de 10 años que vienen compartiendo su música. Es la segunda vez que la tenemos acá en la Uni, en la sede de Viedma. Un evento que organiza la Universidad de Río Negro desde el área de extensión. Vienen acompañados por un músico, un violinista, con el que vamos a estar compartiendo. Yo también voy a estar compartiendo unas canciones. Y como decías, también hay un taller de canto y folclore argentino, que es a las 15 horas, el viernes. Y el concierto es a las 19.30. Las dos cosas son en el campus. Sí, queríamos recalcar el tema de poder llevar un alimento no PDCero. Eso se va a estar destinando a los comedores de los barrios. ¿Para el taller hay que tener algún tipo de inscripción o algún tipo de conocimiento previo? Ningún tipo de conocimiento. La idea es seguir. Sí se pueden comunicar al área de extensión. Ahí pueden entrar en la web, buscar el correo o el número de teléfono. Se pueden inscribir ahí. Sin acercarse. La idea es que esté abierto a todas las personas que quieran acercarse y quieran participar de la charla. Vamos a estar compartiendo unas canciones. Después yo también por mi lado también voy a cantar otras. Van a haber otros músicos más, como te decía. Y nada, los chicos, para el que no conoce, interpretan canciones de otros artistas, pero también tienen composiciones propias. Están lanzando su disco, su nuevo disco. Tienen una energía muy linda los chicos. La verdad que es un espectáculo bellísimo al que recomiendo que se acerquen. Bien, muchísimas gracias Rolvi. Queda la invitación abierta. Para más información, por supuesto, acercarse aquí a la oficina o a través de las redes sociales. Exactamente. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes.